Bueno, me agarró casi, casi, casi con las manos de la masa, si es cierto, porque vamos a hacer unas deliciosas quesadillas. Claro que están buenísimas, ¿verdad? ¿Qué comiste? Voy a empezar por freír cebollita, ajo, pimiento, aceitunas y la mitad de mi perejil. Tengo jaiba fresca de la Jusco, no sé de la Jusco, pero tengo semillas de comino, tengo orégano y voy a moler tantito mi mortero para que esas semillas de comino tengan mucho mejor sabor. ¿Listo? Empieza a ver delicioso. Y de este lado tengo manteca que se está empezando a cremar. Fui a la tortillería y compré masa de tortilla que voy a empezar a integrar en este momento. Tengo sal. Y tengo tantita harina de trigo. Vamos a poner la sal. Y voy a poner la harina, no es la harina, es el harina. Y voy a empezar a agregar agüita poco a poco, mientras que esto se amasa. Y esto está listo. Voy a hacer un puré con jitomates que tengo aquí. Bien licuadito. Bien, bien, bien licuadito. Porque es el puré que le va a dar humedad a mi delicioso relleno de jaiba. Está buenísimo, señor. No se lo puede perder. Este relleno de jaiba no nada más es para esta receta. Usted lo puso para cualquier receta. Miren, vamos a agregarlo. Ay, qué poquito. Pero vengo con tantita de mi agua. Y vamos a agregarlo. Vamos a mezclar. Miren nada más qué delicia de relleno. Y voy a agregar mi jaiba. Todo lo que tenemos que hacer en una sola receta. Fíjense cómo la cocina mexicana es tan polifacética. O sea, tiene de todo. Tiene muchos pasos dentro de una sola receta. Y esto lo hace maravilloso. Por eso tenemos este gran título que es un patrimonio intangible de la humanidad. Donde nuestra cocina está considerada. Es la única que está considerada así. Y eso es una delicia. Y por eso tenemos que trabajar todos. Y por eso platicamos de la importancia de la herencia de las recetas. Porque son restas que no se pueden perder. Son restas que nos hacen a los mexicanos. Así como nos hacen las grandes ciudades que tenemos con su turismo y con sus grandes monumentos. Nosotros la gastronomía la debemos también de cuidar. Cuidarla muchísimo. Se está sonando. Y voy a ponerle de una vez las especias que molimos en el mortero. Y el perejil lo voy a dejar para el último. Yo por supuesto ya tengo un relleno listo. Este relleno lo vamos a dejar cocinar por unos 15 minutitos. Y voy a suichar porque necesito aceite muy caliente. El perejil se lo vamos a poner al último. Y voy a subirle al aceite a temperatura. Recuerden que siempre que tenemos un sartén a la mano no debe estar en esta posición. Podemos pasar, tropezar y quemarnos. Siempre debe de estar a un lado. Y siempre nuestra cocina muy limpia. Ahora, ya mi masa está a punto de estar. Pero necesita un líquido. Está muy torpe todavía, está muy seca. Vamos a agregar agua. Bajando la velocidad por supuesto. Y es lo que nos va a ir ayudando y nos va a ir diciendo que tan buena está nuestra masa. No debe estar pegajosa. Vamos a aumentar tanto la velocidad a ver cómo va. Listo. Vamos a ver cómo va esta masa. Ahí está ya. No se me peguen las manos. Está perfectamente bien hecha. Y esta masa les voy a decir lo que uno debe de hacer realmente cuando uno está dentro de una cocina o en un restaurante. Para que todas nuestras quesadillas nos queden igualitas, debemos ir a una báscula, pesar nuestra masa. Y la receta es para 12 quesadillas. Uno va y pesa y la divide entre 12. Y nos deben de salir 12 quesadillas. Nosotros hace rato hicimos eso y la dividimos en 12 bolitas. Vengo con mi prensadora de tortillas. La pongo en medio. Le pongo un plástico encima. Presiono tantito. Vengo y hago tortillas. Siempre la parte de la derecha está un poquito más alta. Entonces giramos tantito la tortilla y volvemos a presionar ligeramente. Retiro un plástico. Y yo tengo aquí listo mi relleno. Que debe de estar frío, por supuesto. Vengo. Lo pongo en el centro ligeramente cargado. Bueno, no en el centro. O sea, en el centro tantito a la derecha. Suficiente. Vengo con mi plástico. Y ese mismo plástico me está haciendo la ayuda de... Impresionar. Lo que quiero es que esté perfectamente nuevamente como una empanada. Perfectamente bien cerrada. Y voy a checar cómo está mi aceite. Aceite. La temperatura del aceite perfecto es de 350 grados. Está lista. Voy a sumergir mi quesadilla con mucho cuidado. Y tengo el recipiente, el utensilio, perdón, exacto que necesito para voltearla. Aunque se cubre, perfecto. Miren qué hermosa mi quesadilla de jaiva. Y mientras que yo estoy empezando a freír quesadillas, ¿por qué no vamos con la reina de los saludos? Olga Zanamaría del Carmen Pérez Sosa. Que por ahí dicen que el buen juez por su casa empieza. ¡Mani! Vamos a verla, por favor. ¡Mau! ¡Muchachos! ¡Muchachos! A ver, a ver, chamacos. ¿Por qué no saludan y me ayudan como siempre lo hacen? ¡Una, dos, tres! ¡Chamacos! ¡Chamacos! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Eso! ¿No desayunaron hoy o qué cosa? A ver, otra, otra. A ver, otra vez. Les voy a dar el beneficio de la duda. ¡Hola, chamacos! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Ya! Oiga, Zanamaría, si ya los conoces, ¿para qué les dices? Ya los conozco como son. De verdad, los quiero mucho. Y es un staff al que creo de todos los, desde Hollywood, que allá vengo yo y todo eso, es el staff que más quiero, al que más cariño le tengo. De verdad. Sí, mani, lo tengo que decir, lo tengo que decir, los quiero mucho a todos. Oigan, pues miren, con todo el dolor de mi corazón, tengo que hacer una denuncia. ¡No! Iván Bobadilla. ¡Sí! Denuncia a Holgazana por olvidadiza. Las tarjetas donde se colocan los saludos, ayer Holgazana se los llevó a casa y para el programa. ¡Ay, se me olvidaron, chamaco! ¡Ay, lo tengo que decir porque si no, mañana sí la traigo, se los prometo. Es que ama de casa, señora, usted me entiende. El marido, los hijos, la suegra, las... Todavía tengo un engendro que por ahí me da lata. Ya, ya está grande, pero me da lata la chamaca. Y pues bueno, después de haberme denunciado a mí misma, porque si algo debo de decir que soy una persona totalmente congruente en lo que digo, congruente. ¡Oh, pues estamos en tiempos políticos! Bueno, ¿qué pasó, mani? Pido la palabra. ¿Quién es su quesadilla? Miren nada más las quesadillas que están saliendo de mi aceite. Vean nada más. ¡Guau! Y el relleno está espectacular. Perdón que te tuve que cortar, corazón, pero la reciente está... Yo te voy a hacer... Sigan platicando. Gracias. Yo sigo echando quesadillas que para eso soy la abuela de las quejas. ¡Eso, Mero, eso! Bueno, tenemos aquí a un personajazo que le decimos el tío. Él es el encargado del mantenimiento aeronáutico, marítimo y terrestre de aquí de Cadena 3. El tío es el capitán de esto, ¿no? Y desde hace como un mes está duro y dale, holgazán. ¡Ah, acá anda el tío! Holgazán, aquí unos saludos. Se me hace que hasta cobró por los saludos porque cómo me ha dado lata, de veras. Dice el tío, un saludo para y pone puntos suspensivos. Herminia Valerio Velasco y para la familia de la Cruz Guzmán, de San Bartolo Tutotepe. Tú, es que yo en inglés no, ¿eh? Aquí dice Tutotepe. Y todavía me pone el tío, entre paréntesis, que quiere decir cerro de aves. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y aquí dice que el tío, oigan, un aplauso, el tío acaba de tener un reconocimiento. El tío es el presidente del Club de los Pájaros Caídos. ¡Un aplauso para el tío! ¡Oh, bravo! ¡Bravo, bravo! Y nos vamos al otro... Mande. El de los pájaros caídos es porque es el cerro de los pájaros, ¿verdad? ¡Exactamente! El cerro de las pájaros. No por otra cosa. No. No por lo que yo me pude haber imaginado, Manny. Sino por el cerro de los pájaros. Manny me ofende. ¿Te estás ofendiendo, Manny, en mi canción? No, no, no. Claro, no. Disculpa, disculpa, disculpa. Por favor. Es como si yo fuera cualesquiera que dice cualesquiera de cosas. No, no, tienes razón. Vámonos, vámonos a los saludos. Ya me está regañando, Iván. Dice, Martín Hueso Escamilla, Manny Orgazana. Vemos el programa. Dice, Mexicali. ¡Saludos, chamacos! ¡Wow! De Mexicali. Un abrazo enorme. Dice, aquí mucha gente las ve con mucho cariño. Se envíen los saludos. Ahí están sus saludotes, chamacos. Lisbeth Ponce, Manny Orgazana. Que Dios las bendiga y siempre las proteja. Saludos para todo el equipo. A ti también, mi niña, por vernos. Dios te bendiga. Claro que sí. Carolina Herrera. Dice, buenos días, Manny. Soy Carolina. Mi abuelita Isidora. De veras, qué nombre. Isidora, pero de cariño. Ay, qué bueno. Le decimos Mamá Lola. Y yo somos tus fans. Adoramos tu programa y nunca nos lo perdemos. ¿Podría felicitarla? Gracias, un verlo. ¡Mamá Lola! ¡Muchas felicidades! ¡Un abrazo! ¡Mamá Lola! Un abrazo a la abuelita. Que no te digan Isidora, porque si no. Mamá Lola se oye mejor. Ricardo Sánchez, Manny Orgazana, las amo. Nunca me pierdo su programa. Por otro lado, quiero denunciar a mi cisterna, o sea, a mi hermana Maritza Sánchez. Es una fodonga, dice. ¡No! Dice, su cuarto está que se cae del desorden que tiene. No le gusta bañarse. Le dicen la Willy, porque Willy rigacho. Dice, pero eso sí, tiene un sazón muy rico. Entonces, ya con eso, le perdonamos todo. Y ahora sí, pues, el tiempo apremia, chamacos. Yo tengo que despedirme. Recuerden mandar sus denuncias, de sus suegras, de sus... Quiero agradecer a Cristian, que me prestó su pluma, y a Laurita, que me hizo mi café. Claro que sí. Y ya lo saben, esto es información que divierte, frase de Iván Bobadilla. Y vamos a comer esas deliciosas quesadillas. ¿Vas a comer más? ¡Sí, quiero comer una quesadilla de jaiba! Oigan, yo nomás les quiero presumir, miren nada más, la masa perfecta, la consistencia. ¡Qué rico! Se ven buenísimas. No, no, se quedan. ¡Gracias! Son un manillo. Deliciosas. ¡Gracias por lo de buenísimas! ¡Haz dos! Gracias a las horas. Y con esto, con una salsita... ¡Mmm, mani! ...verde, molcajeteada. ¡Ay, qué delicia! Bueno, señora, tenemos que un corte comercial, porque más adelante la chef Mariana Lugo nos da unas tejas de brandy mantequilla. ¡Uy, el picadillo norteño de mi abuelita Josefina! ¡No se lo pueden perder! Así que, ahorita venimos. ¡No se vayan! Para que vean cómo comemos quesadillas. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!